Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estáis en un nuevo vídeo, en una nueva sección que muchos me pedisteis, porque yo os leo los comentarios, porque os leo, me parece mentira, pero sí, os leo, y muchos me decís, joder, Papadri, hablas de fútbol, comenta un poco la jornada, los partidos, los equipos, a ver que te parece, pues bueno, pues está el equipo, tal, tal, etc. Y bueno, vamos a probar, vamos a probar con esta nueva sección, hablamos de fútbol, hablando un poco de la jornada, y más aprovechando ahora, que acabo de terminar una jornada intersemanal de la liga, y que tiene cosas interesantes a comentar, ¿no? Antes de nada, bueno, he visto muy poquito, porque bueno, yo, entre el trabajo y mi equipo, también tengo poco tiempo para ver partidos de primera división y tal, pero bueno, algo he visto, algo he visto, y vamos a comentar un poco lo que ha pasado estos días, y un poco la jornada anterior, ¿no? Tengo aquí, la chuleta, que es el teléfono, vamos a ver los resultados, vamos a analizar los resultados de esta jornada, me acabo de terminar ahora mismo, tenemos, bueno, de ayer martes, tenemos, Sporting 1, Español 1, Granada 0, Málaga 2, Atlético de Madrid 0, Villarro 1, Barcelona 7, Osas 1, 1, Liga Néstor 3, Las Palmas 0, Valencia 2, Real Sociedad 3, Depor 2, Real Madrid 6, y, ah, no, 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 perdón, que quedaban más partidos, quedaban más partidos, vamos a jugar, Alavés Eibar, Sevilla Celta, y Aleti Dilbao, Betis. Bueno, bueno, vamos a lo que me toca más de cerca, a mí, que es el Deportivo, ¿vale? Deportivo de la Coluña, 2-6, contra Real Madrid, dado que era completamente previsible, yo tenía muy claro que se iba a dar, una goleada se iba a dar, porque este Madrid no es tan condescendiente como el Barcelona, fuera de casa, ya se vio, el Deportivo ganó al Barcelona, pero es un resultado aislado, se dio por muchas circunstancias, porque el Barcelona no estaba a su mejor nivel, ni de suerte, sin embargo, que el Madrid, sin jugar con todos los titulares, ha aplastado al Deportivo, y incluso le han podido caer más goles. ¿Qué lecturas tiene esto? Pues, la lectura principal, es que el Real Madrid, a pesar de no jugar con sus goles titulares, entre comillas, tiene muchísimo mejor fondo de armario que todos los equipos de la Liga, incluido el Barça, es más, yo para mí, pienso que juega mejor al fútbol, y es más dinámico, con Lucas, con Morata, y con Marco Asensio, y con Isco, es una salvajada como juega en Madrid, es así, juega, cuando ataca, es increíble, es una apisonadora, jugando con Madrid, y con Toni Kroos, tiene más control, tiene más control el balón, intenta combinar un poquito más, pero, es una estampida, con esos jugadores, con los que he jugado en Riazor, es una auténtica estampida, y son muy difíciles de parar, y más, con un equipo defensivamente tan débil, como es el Deportivo de las Transiciones, ¿no? ¿Por qué digo débiles transiciones? Porque el Deportivo, cuando tiene que tener balón, y cuando intenta hacer un ataque organizado, y cuando pierde la pelota, es cuando realmente sufre, cuando tiene que correr hacia atrás, juega, es como Alventosa, como Arribas, como Sidney, y cuando tiene que correr a su espalda, están muertos. Fernando Lavarro, tampoco, el único que puede hacer algo en esa transición, es Juanfran, o Luisinho, son los riesgos que pueden aportar algo ahí, defensivamente, pero, la defensa del Deportivo, es una defensa mucho más, enfocada a defender ataques en estático, ¿vale? Cuando juegan combinando, centro al área, ahí se defiende un poquito mejor, ¿no? Bueno, el Deportivo, o cualquier otro equipo. El problema, y más ahora, en este fútbol actual, en el que se basa todo en la transición, ataque-defensa, defensa-ataque, yo robo el balón, te presiono, a recuperar rápidamente, y te vuelvo a contraatacar, ahí, pues, está claro que el Deportivo, pues, no tiene el nivel suficiente defensivamente. Y si no está en descenso, ahora mismo, es porque hay otros boletos que están aún peor. Aún peor, ¿por qué? Por ejemplo, hoy se ha confirmado el descenso de Osasuna, que era, a ver, yo no tengo nada en contra del conjunto pamplónica, pero, se veía venir, o sea, se veía venir porque, por las circunstancias, por lo que marca mucho todo esto, ¿no? Esa falta de apoyo económico. Pues, el equipo del Sadar estaba muy cogido con pinzas, jugadores, bueno, un nivel, claro que, son jodos con nivel, pero igual no con el nivel suficiente para poder jugar de manera más contundente o efectiva dentro de esa categoría, ¿no? Y los fichajes invierno tampoco ayudaron, el ambiente tampoco ayudó en demasía, muchos cambios ahí, el director deportivo, etc., luego estuvo un caparros, duró 2-3 lidiarios, y todo eso, pues mira, todo suma, y al final, pues Osasuna vuelve a la segunda división, ¿vale? Que, también ya se clasificó para el playoff, acordaros, Osasuna, el año pasado, se clasificó al playoff, bueno, de milagro casi, y luego se ascendió echando todo un Girona, que parecía el candidato número uno hasta el de la primera división. Al final, pues mira, pues, ha cogido el camino de vuelta, pues, muy, muy rápido, y era algo que ya prácticamente estaba hecho desde hace muchas semanas, aunque a pesar de esa remontada ahí en streamings que intentó, pues, no hubo suerte, no hubo suerte. Jugadores aprovechables, Osasuna, que puede haber para el año que viene, para cualquier equipo de primera división, pues, Sergio León, por supuesto, Sergio León, y poco más, poco más, poco más. Después tenemos la Granada, que también está prácticamente hundido, en el caso de Granada es sangrante, ¿no? Sangrante como los fondos de inversión, los empresarios, toda esta mafiada que hay ahora en el fútbol moderno, como pueden hacer y deshacer a su antojo con un club de fútbol, ¿no? Que representa toda una ciudad como es Granada. Juntan ahí, cogen jugadores de un sitio del otro, los juntan ahí, los meten ahí, sin ningún tipo de... parece que ni de criterio, ¿no? A la hora de juntarlos. No sé cuántas nacionalidades distintas. Incluso hay alguno que yo creo que no tiene ni el nivel para jugar en primera división. Y al final, pues, eso, todo se paga, ¿no? Todo se paga y se está viendo que el Granada es un equipo completamente deslavazado, ¿no? Que no tiene patrón de juego, tira mucho de individualidades cuando las tiene, ¿no? Cuando aparece jugadores como Boga, por ejemplo, y poco más, ¿no? Y al final, pues, eso se traduce en lo que va a suceder, ¿no? Que el Granada finalmente va a descender. Y por último tenemos el caso del Sporting de Gijón y el Leganés, que están ahí con el Depor. Claro está. Pero bueno, la victoria del Leganés hoy a Las Palmas, creo que fue 3 a 0, ¿no? Creo que ha sido 3 a 0. Sí. 3 a 0, Leganés 3, Las Palmas 0. Ha sido un golpe muy duro para el Sporting de Gijón, que parecía que estaba ahí, que estaba ahí, que estaba ahí. Sí que el Sporting se le dio a un equipo que ha peleado, que ha trabajado mucho para intentar engancharse a la salvación, pero le faltan cosas. Poca consistencia defensiva y, sobre todo, le falta muchísimo gol. Le falta muchísimo gol. Y se le ha visto en partidos como, por ejemplo, la victoria del Deportivo en el Morinón, 0-1. Bueno, la derrota contra el Madrid, a ver, fue muy digna. No como la que el Deportivo acaba de tener ahora. Estuvo muy bien ese partido. Y luego, yo qué sé, pues el día de los Asuna, no estuvo afortunado con el arbitraje. Ahora con el Espanyol... Bueno, lleva una serie de resultados que no acaba, que no acaba, que no acaba de enganchar eso al final de penalista. Y le das más posibilidades a los que están ahí encima, que es Oleganés y Deportivo, que sin hacer nada del otro mundo. Sin la salvación hay un paso. Porque con una victoria, tanto el Deport como el Leganés, con una victoria más, yo creo que les llegaría para salvarse. Porque el Sporting tiene que ganar prácticamente todo y tanto el Deport como el Leganés tienen que perder prácticamente todo. Y... Si quieres que os diga. Todo esto son opiniones personales, ¿eh? Que nadie se lo tome ofendido, sino que estamos, pues mira, debatiendo y charlando un poco. Y yo creo que este año, en la Liga, pues el tema del descenso, pues ya no tiene ese salseo de las últimas jornadas, de el último minuto, el último gol, está todo prácticamente el pescado vendido. Y es lo que tiene. Hablábamos antes, de Leganés Las Palmas 3 a 0, es increíble como un equipo como Las Palmas está tirando la competición, está tirando la Liga tan espectacular que ha hecho la primera vuelta. Es que la está tirando al vertedero, la basura. Un equipo que parecía que iba a llegar a Europa League, para mí tenía toda la pinta de llegar a Europa League, que... practicando un fútbol súper vistoso, muy bonito para el espectador, un fútbol made in Ike Setién, un fútbol que seguro que los que conocéis a Ike Setién de su etapa en el Hugo, pues conocéis de sobra como juegan con los equipos de Setién. El gusto por el toque, dejando desde atrás, desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, pero un fútbol muy bueno, muy bueno, que cuando tiene sus jugadores adecuados, se convierte también en efectivo, que es lo bueno en este caso de Las Palmas, con jugadores como Roque Mesa, Tana, Kevin Priswaten, Jorda Piedra, Libaya cuando está centrado ahí y tal. Pero, cuando el vestuario es un polvorín, cuando hay tantos caracteres diferentes, cuando hay ese ambiente agradecido, es dificilísimo para un entrenador, es dificilísimo, y por eso que ha pasado lo que ha pasado, Setién ya ha anunciado desde hace tiempo, que se marcha, porque ya estaba quemado, estaba muy quemado, y los jugadores pues han dicho que venga, pues nada, salvación está lista, pasamos del tema, pasamos del tema, es así, es así, lo que está pasando en Las Palmas es así, y eso, luce más en un vestuario de Primera División, porque está ante los focos del público, pero, realmente pasa mucho más de lo que pensamos, tanto en Primera División, como en otras categorías, pasa muchísimo, cuando los jugadores no quieren, tú por mucho que quieras, como entrenador, no tienes nada que hacer, nada que hacer, bueno, más resultados, tenemos el Valencia 2-Rasolcega-3, el Valencia es un equipo que, que últimamente estaba haciendo buenos partidos, lo estaba intentando, pero parece que también haya, ya ha bajado el pistón, se ha relajado, y no, no tiene ningún objetivo, objetivo, perdón, ahora mismo, y, y se queda ahí, las las sociedades que siguen la lucha por Europa, eso lo comentaremos en otro vídeo, porque si no, vamos a estar aquí hasta mañana, tenemos el Barça, 7-1, vamos a Asuna, fácil, fácil, sencillo, y, la clave del título, va a estar sobre todo en el partido del Celta, pero el Celta con el Real Madrid, este partido aplazado, va a marcar, el desenlace de la liga, o si no, ya lo veréis, y de la jornada de ayer, bueno, el Sporting, ya lo comentábamos, se quedó ahí el Sporting con el Español, Granada, 0-2 con el Málaga, Málaga, prácticamente salvado, prácticamente, y ya está salvado, vaya, Betis igual, con un tiene partido por jugar, y el Atlético Villarreal, que parecía que el Atlético Madrid, se estaba cogiendo velocidad de crucero, estaba ya, en esa cuesta arriba, para intentar llegar, cuanto antes, en el pico de forma, a la semifinal de la Champions, pues parece que ha pinchado ahí, y no sé si ese resultado, puede hacer algo de daño, en el Vicente Calderón, pero hay que estar atentos, hay que estar pendientes, a ver qué puede pasar ahí, pero un 0-1, que puede hacer algo de daño, Villarreal, que puede tener, vamos a ver la clasificación, vamos a ver la clasificación, cómo está, Villarreal, 60 puntos, depende de lo que haga el Sevilla, aún tiene opciones, para meterse en la previa de Champions, ojo, ojo ahí, y el Atlético, con este resultado, si gana el Sevilla, empatarían a puntos también, así que bueno, bueno, aquí, hay salseo también, hay salseo, sobre todo también, las plazas de Europa League, la Real, el Atleti Bilbao, el Eibar, que ha tocado, ha quedado tocado, con esa derrota, contra el Atleti, y el Español, que bueno, tuvo ese empate en el Molinón, pero bueno, también está metido en Galahou, luego equipos que están prácticamente, sin objetivo, el Celta, que se va a centrar con la Europa League, seguro, a la vez, que ha hecho una temporada, tremenda, Valencia, que ya lo comentábamos, Las Palmas, que está de vacaciones, y, Málaga, que ya tiene los mismos puntos, que Las Palmas, cuando prácticamente, hace unas jornadas, estábamos hablando, de que era candidato, para intentar salvarse, ¿no? Que, deja ver un poco, cómo está la Liga, ¿no? Cómo está la Liga, probablemente, la salvación más barata, de toda la historia, vamos a tener este año, y es muy sorprendente, cuando, por ejemplo, el Deportivo, descendió en su día, en 2000, sí, creo que fue en 2011, con la mayor puntuación, creo que fueron 47 puntos, con 47 puntos, extendidos a una división, y aquí, con 30, 32, 33, digamos, 33, 34, ya te puede salvar, ¿no? Eso dice un poco, del nivel, que tanto se dice, que es la mejor Liga del mundo, pero no, no os pensáis, no os pensáis, que es mucho así. Bueno, ahora hablando un poco, de fútbol internacional, tenemos aquí, bueno, estoy mirando aquí, la tabla de la Premier League, tenemos al Chelsea, que prácticamente, si no se tuerce mucho, le tiene la Liga a la mano, sobre todo con el resultado, que ha sacado ayer, que es una victoria, contra el Southampton, lo tiene en la mano, Chelsea lo tiene en la mano, para ganar a Premier, el Tottenham va, empaladísimo, muy, estoy viendo aquí, 5 victorias seguidas, en 74 puntos, está muy bien, y tiene la Champions, prácticamente asegurada, el Tottenham, va a volver a la Champions League, el Liverpool, si no se tuerce la cosa, si no se tuerce la cosa, también, está luchando, para meterse en la Champions, que estaría muy bien, ver Anfield Road, otra vez ahí, con el inno de la Champions, pero están, el City con 64, el United 63, y el Liverpool 66, o sea, que pasa aquí, en estas plazas de Champions, y la Europa League, va a estar, va a estar bastante, bastante pelea ahí, sobre todo, uno de los dos de Manchester, puede ser que se quede, en la Europa League, como quede el Manchester City, en Europa League, telemarinera, telemarinera, que se puede formar allí, con el City de Guardiola, el Arsenal 60 puntos, ojo, que también puede estar ahí la pelea, pero el Arsenal, que sigue, sigue siendo irregular, y, sería un parapalo durísimo, que se queden los Gunners, sin competición, europea, luego, después el resto, mitad de tabla, equipos, sin muchas opciones, y, el descenso, que está, bueno, Sunderland, está prácticamente desahuciado, el Middlesbrough, 27 puntos, lo tiene complicado, tiene que enverenar ya, y ha vuelto a perder, y ha vuelto a perder, el Sol, sí que está intentando, 31 puntos, está el Hull City, con 33, y luego, después, está el Barley, con 36, Leicester con 37, quien te ha visto, quien te ve, Leicester City, madre mía, el West Ham, el cambio de estadio, que no les ha dado nada bien, abandonar Apton Park, irse al estadio olímpico, 38 puntos, tenemos esperanzas, muchas en ese West Ham, los equipos favoritos, pero bueno, la marcha de Paget, y todo eso, le ha afectado mucho, el ambiente de, de los Hammers, y, y bueno, que se salven, y, año que viene, Dios dirá, y también, en la Championship importante, Newcastle, Newcastle ha vuelto, a la Premier League, como podéis ver, el equipo de Rafa Benítez, las Hurracas, han vuelto, también, otro de mis equipos favoritos, de Inglaterra, que, está otra vez, en el sitio, donde tenía que estar, ¿no?, en la Premier League, y, me alegro mucho, me alegro mucho, la verdad, que soy un gran aficionado, a Newcastle, sé que, Albert 29 de la 5, que anda por ahí también, eeeh, visita el canal de Albert, que es un crack, eeeh, también, que es un aficionado, de los, de las Hurracas, sobre todo, en la época de Alan Sheeter, ahí, ese pedazo de volador, inglés, y, es un día, grande, para los aficionados, a Newcastle, Newcastle, que vuelve, a la Premier, de ese lugar, donde, nunca debió salir, eeeh, voy a dejar hablar, de fútbol internacional, ya, porque si no, esto se alarga muchísimo, vamos a hablar aquí, una barbaridad, entonces, vamos a ir poniendo días, y vamos a ir hablando, de diferentes temas, quiero hacer un repaso, a la, a diferentes categorías, también, de fútbol español, por ejemplo, la segunda división, vamos a hablar un poquito, de segunda división, un poquito, donde tenemos aquí, un Levante, que está, prácticamente, extendido ya, temporada, un de Levante, sobradísimo, solo 5 derrotas, en 35 partidos, o sea, solo ha perdido 5, y el resto, los otros 30 restantes, o ha ganado, o ha empatado, espectacular, Girona, lo tiene, aún quedan jornadas, aún quedan bastantes jornadas, en segunda, sabéis que son 42 jornadas, los 38 como la primera, Girona, que lo tiene, más o menos bien, que ha sido un poquito regular, en estos dos partidos, pero lo tiene bastante, bien carregado, y luego el playoff, de ascenso, que eso está, madre mía, que locura, está, Tenerife 55, Getafe 55, Cádiz 54, Oviedo 53, Huesca 52, que está séptimo, Valladolid 49, y luego ya después, está Lugo 48, Sevilla eléctrico 46, ya no me doy cuenta, Zaragoza 46, que Zaragoza tendrá que, ganar, 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 para intentar meterse ahí, la pelea, pero va a estar muy bonito, sobre todo el playoff, con equipazos, como el Getafe, como el Cádiz, como el Oviedo, Tenerife, que se está saliendo, también, que era un poco el tapao, no se esperaba, que Tenerife estuviera ahí, y va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, la segunda división, sobre todo los playoff, de ascenso, no os lo perdáis, porque son partidos apasionantes, el año pasado, hubo ese eliminatorio del Girona, con Osasuna, que fue increíble, fue bestial, bueno, otros de muchos partidos, que siempre da esta categoría, y en el descenso, es una pena, una pena, porque Miranda, está prácticamente descendido, sobre todo Mallorca, Mallorca me da una pena enorme, es un equipo que le tengo mucho cariño, también, donde hay, juega un amigo mío, ahí, que es Juan Domínguez, jugó el fútbol deportivo, conozco, y, 33 puntos en Mallorca, nada más, 33 puntos solo, lo tiene, difícil no, lo siguiente, encima, no es capaz de ganar, empate, derrota, empate, derrota, empate, derrota, así es imposible, es una pena, que Mallorca puede bajar a la segunda división, Alcorcón 37, Almería 39, ese sería el descenso, ahora mismo, en la segunda división, Almería, está otra vez, otro año en el alambre, el Córdoba 41, está, rozando el descenso, que él se lo decía al Córdoba, a los afirmados de, de Córdoba, Ucam 41, Nasty 41, que pareció desahuciado, a la primera vuelta, ya, emprendido, el vuelo, Elche 42, Reus 42, Rayo 43, Numance 44, aquí también, es la parte baja, va a estar muy interesante, chicos, va a estar muy interesante, 35 jornadas, aunque dan unas cuantas, así que, va a haber mucho, hablar de esta segunda división, segunda B, vamos a hablar de segunda B, al grupo primero, que es el que me toca más cerca, del que conozco un poco más, donde tenemos ya, tres equipos, clasificados, para el playoff, que son el Raffi Santander, la cultura leonesa, y el Celta B, el Celta B, es un filial, que está hecho, al golpe de talonario, ha metido mucha pasta, y tiene verdaderos, jugones, que alguno va a dar, que hablar en primera división, ya os digo ahora, la cultura leonesa, otro equipo también, hecho a base de dinero, sobre todo, de esa inversión, de la academia Spire, y que, tiene un gran equipo también, en la cultural, lleva muchos años, sin meterse ahí, en la pomada, y ahí está la cultura leonesa, y Raffi Santander, es un clásico, un histórico, que debería de salir, ya de la sonda B, por ahora va líder, jugaría el playoff, de los campeones, y para mí, tiene que ascender, Raffi Santander, tiene que ascender, sí o sí, después, todo indica, que la última plaza de playoff, sea para el Pontevedra, con 56 puntos, y luego después, el Racing Ferrol, que es el club, donde vivo, el Racing Ferrol, un equipo hecho, para meterse en el playoff, otro año más, año pasado, a punto de ser campeón, luego después, en el playoff, le tocó al Cádiz, bueno, quedó fuera, y 48 puntos, está séptimo, la plantilla, que se hizo, para intentar, ascender, y que el año, ha sido un completo, fracaso, algo se hizo mal, en la malata, habrá que hacer autocrítica, y luego el descenso, de los que me tocan de cerca, pues tenemos a Somozas, que está descendido, como colista, 24 puntos, y el Boiro, 38 puntos, que está ahí, ahí, a ver si aguanta, y está a un punto, de la promoción, y a un punto, de la salvación, también, punto de la promoción, del descenso, 39, que la marca, del caudal de Mieres, y 39, que también tiene el Burgos, que marca, la salvación, y el Boiro, pues digo, equipos gallegos, que me tocan a mí de cerca, pues, pues, que están ahí, peleando, y, luego, para terminar el vídeo, ya, sois muchos, os que me preguntáis, por mi equipo, por Racine Millalves, que sabéis que, yo estoy entrando, un equipo de tercera división, y, bueno, os lo quiero comentar, ¿no?, porque me apetece, pues me apetece, hablar un poco, de mi categoría, en tercera división, que fuimos, Racine Millalves fue líder, durante muchas jornadas, sobre todo en la primera vuelta, hicimos la primera vuelta, escandalosa, pero, ahora en la segunda, hemos tenido muchos pinchazos, hemos tenido lesiones, sanciones, una plantilla corta, etcétera, etcétera, y, ahora mismo estamos en sexta posición, con 60 puntos, vale, aquí el playoff, no es igual que la segunda B, se clasifica a los cuatro primeros, y tenemos a tres puntos, el playoff, a tres puntos, y, que sería otro más, porque tenemos el golaveraje perdido, con el que está cuarto rectificado, que es el Bergantinos, todo esto con nueve puntos en juego, vale, solo quedan tres jornadas, lo tenemos muy difícil, el último partido que jugamos en casa, lo empatamos contra el Arosa, y fue un resultado muy agro y dulce, yo, ese domingo, que fue este domingo pasado, prácticamente no quise hablar con nadie, porque estaba muy jodido, llegué a casa muy jodido, porque tuvimos dos ocasiones, en el descuento, minuto 94, un balón al palo, el balón, al empezar rebotar del palo adentro, rebota del palo afuera, córner, sacamos el córner, remate de cabeza, y el balón al arguero, y pita el árbitro final, o sea, te caes con una cara de tonto, esos tres puntos, nos podían servir, para seguir estando ahí, poder pelear por el sueño, de meternos en un playoff, a segunda división B, pero no ha sido posible, solo nos queda ganar, los tres partidos que nos quedan, y a ver qué pasa, a ver si los rivales pinchan, y rezar, no, rezar, solo nos queda eso, ponerle velas a la virgen, y a ver si tenemos suerte, y poco más, en esta categoría, donde os puedo destacar, que tenemos un histórico, un clásico, que seguro que conocéis, que es el Compostela, Compostela está en tercera división, con nosotros, es una pena que un club tan histórico, pues estén en estas categorías, pero las deudas, y todo este tipo de cosas, dirigentes, que no tienen mucha cabeza, pues al final, pasa factura, Compostela, que está séptimo, está justo atrás, a nosotros 56 puntos, que ya no tiene opciones, ni de playoff, para subir a segunda B, así que, es una pena, el caso del Compostela, un equipo, que sabéis que me disto en primera división, y que todo el mundo lo recordará, por ser el equipo, y el estadio San Lázaro, donde Ronaldo, Nazario, hizo un gol, antológico, uno de los mejores goles de la historia, llevándose a todo el equipo de Compostela, regateándolo, y metiendo gol, cuando Ronaldo estaba en el Barça, el año 96, siempre me acordaré, bueno, chicos, esto ha sido un poco, pues me he lanzado aquí, a hablar un poco de fútbol, y tal, espero que os haya gustado, que deis vuestra opinión, que es muy importante, para que tengamos ahí de bar, y tal, y, a ver, y si queréis sacar algún tema de conversación, para los próximos Hablemos de Fútbol, dejadlo ahí en los comentarios, y nada, pues hablaremos sobre ello, así que espero vuestro like, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, que es muy importante, compártelo con tus amigos, y nos vemos, en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!